La historia no es mía Tadano Kun está creciendo. Tadano se mantuvo erguido mientras miraba hacia adelante, asegurándose de no mostrar ninguna debilidad a pesar de su creciente ansiedad. Delante de él se encontraba un hombre mayor con una camisa abotonada y un par de anteojos de montura oscura. Los ojos del hombre se entrecerraron mientras miraba a Tadano, y su expresión se convirtió en piedra cuando extendió la mano hacia la parte superior de la cabeza de Tadano. Tadano no pudo hacer nada más que mirar mientras sentía que el temor en la boca del estómago se convertía en un vacío casi infinito. 182,5 centímetros, eso es un crecimiento total de 12,5 centímetros desde tu último examen físico, Tadano Kun. ¿No es genial? Dijo el hombre, el examinador de hoy, con una sonrisa de apoyo. Hoy era el día en que todos tenían su examen físico, y Tadano había estado temiendo los resultados relacionados con su altura desde hace un tiempo. Inicialmente, se suponía que Tadano era el epítome de un tipo promedio con una cara, peso, altura y habilidad promedio. Sin embargo, su habilidad 2x promedio aparentemente había arrojado todo eso por la ventana. Su vista se midió en 20, 20, pero sintió que podría subir hasta 20, 10, o incluso más si lo evaluaran. Su peso también había sospechado, pero eso probablemente solo se debía a lo rápido que había estado creciendo en altura y músculo. En el manga, Tadano tenía prácticamente la misma altura que Komi, 169 centímetros. Siendo solo alrededor de un centímetro más alto, 170,2 centímetros. Según esa lógica, ella era un ejemplo casi perfecto de lo alto que debería ser. Con ella como base de medición, Tadano no tardó mucho en darse cuenta de que, de hecho, había comenzado a crecer más de lo que realmente debería haber sido, y ahora tenía que mirarla ligeramente hacia abajo cuando hablaba con Komi. Probablemente ni siquiera tomó eso, ya que su uniforme escolar inadecuado ya había sido bastante incesante al señalar su crecimiento excesivo. Como mínimo, su constante necesidad de cambiarse de uniforme había sido un tema extremadamente molesto para Tadano, independientemente de cualquier otra cosa. Habían pasado alrededor de 50 días desde el día en que se reencarnó en este mundo, por lo que, según esa información, había estado creciendo alrededor de 0, 25 centímetros cada día. En lugar de estar feliz por su nueva altura, Tadano solo podía sentir terror. ¿Y si no dejaba de crecer? ¿Y si terminara siendo el doble de alto? No terminaría teniendo casi 12 pies de altura. Komi apenas la llegaba a la cintura. Tadano se estremeció de miedo ante la idea, y su estómago comenzó a revolverse nuevamente por la pura ansiedad. El examinador, que no tenía forma de conocer las preocupaciones de Tadano, sacudió la cabeza divertido por la preocupación del niño. Niño, esto es algo bueno. Seguro. Incluso diría que esto te hará un gran éxito entre las mujeres. Después de todo, a las chicas les encantan los chicos en el rango de 180, 190 centímetros. Sí, pero dudo seriamente que a alguno de ellos le gusten los chicos en el rango de 365 centímetros. Tadano pensó con pesimismo. De todos modos, que le dijeran tal cosa no era un consuelo para Tadano, ya que solo tenía ojos para Komi. Solo la idea de crecer tanto que podría parecer un niño pequeño a su lado le drenó el color de la cara y se sintió mareado de nuevo. El examinador miró un poco confundido, viendo claramente que sus palabras apenas habían afectado al chico. Y mira el lado positivo. Al menos ahora la gente lo pensará dos veces antes de intentar meterte contigo. El examinador lo intentó de nuevo. ¿Te metes conmigo? Todos ya me tienen miedo. ¿No acabará esto con la imagen y me hará completamente inaccesible? Pensó Tadano. Ahora que lo pensaba, todos los que no lo conocían personalmente habían comenzado a tratarlo con más precaución que nunca. Si bien antes solo tenía una estatura promedio, ahora era tan alto como cualquiera de sus compañeros de clase, incluidos los atletas. Esto significaba que no solo era intimidante en habilidad sino también visualmente ahora. Los no creyentes simplemente no existían en este momento. El examinador parecía preocupado después de darse cuenta de que solo estaba empeorando las cosas, con Tadano haciendo una expresión extraña, y se rascó la cabeza, sin saber más qué decir. Para ser honesto, el examinador medía solo 165 centímetros, un poco por debajo del promedio. Por lo que ver a Tadano deprimido por su altura se parecía mucho a ver a otro hombre ahogarse en un charco de agua mientras él mismo se estaba muriendo de sed. Tadano notó cómo se sentía el examinador, por lo que rápidamente se sacudió los pensamientos negativos y forzó una sonrisa alegre en su rostro, haciendo todo lo posible por encogerse de hombros con indiferencia. Es lo que es. Tadano declaró casualmente, a pesar de sus propias preocupaciones sustanciales sobre el asunto. ¿Era así como se sentían las chicas con pechos enormes, quejándose frente a chicas con el pecho plano? Tadano los saludó mentalmente por su sacrificio. Komi había terminado sus exámenes físicos sin problemas y había pasado a las pruebas de aptitud física. Los exámenes físicos se habían llevado a cabo por separado de los chicos, por lo que no fue hasta más tarde que pude intercambiar información con Tadano. No era un asunto tan importante como para justificar cualquier ansiedad al respecto. Fue divertido mostrarse mutuamente cuánto había crecido el otro desde el año anterior. Era una especie de diversión infantil, pero no obstante, era una diversión. Tadano había crecido mucho desde el momento en que se conocieron, y ahora era lo suficientemente alto como para que la frente de Komi solo pudiera alcanzar su barbilla. Mirándolo ahora, Komi encontró un poco increíble que alguien pudiera crecer tanto tan rápido. Incluso su chándal, que debería haberle quedado perfectamente hace solo una semana, ya se veía un poco apretado en su marco de rápido crecimiento. Con toda honestidad, Komi no sabía si estar feliz o molesto por el crecimiento de Tadano. Ambos habían estado a la misma altura en algún momento, y eso había sido agradable a su manera. Sin embargo, quizás el hecho de que su mejor amiga fuera más alta que ella ayudó a aliviar su pequeño complejo de estatura hasta cierto punto. Aunque en un momento dado la había preocupado mucho, siendo casi tan alta como la mayoría de los chicos de la escuela, Komi descubrió que tal preocupación se había vuelto irrelevante ahora que tenía a Tadano. Después de todo, mientras Tadano fuera más alto que ella, ¿realmente importaba si ella era tan alta como el resto de los chicos? Tadano era la big de las personas que le importaban en esta escuela, por lo que era natural que se sintiera así. Sin embargo, a pesar de sus preocupaciones anteriores, Tadano simplemente no parecía del tipo que se preocupa por esas cosas. A él no le había importado incluso cuando tenían la misma altura y, sinceramente, dudaba que a él le importara si hubiera sido ella la que crecía en lugar de él. Él era genial así. Después de que ella le mostró sus nuevas medidas, Tadano la felicitó extensamente por eso e incluso le dio un gran pulgar hacia arriba y una sonrisa tonta que la hizo sonreír. Por supuesto, si bien haber sido llamada una belleza de supermodelo con piernas durante días. La había hecho sonrojar inmensamente, todavía estaba feliz con los elogios y la tranquilidad de Tadano. Komi había elogiado mucho a Tadano poco después de eso, pero aparentemente había sido la gota que colmó el vaso para Najimi, ya que inmediatamente la hizo gemir y quejarse de que los dos estaban coqueteando demasiado en estos días. ¿Cómo pudo Najimi decir eso? No estaban coqueteando. Se estaban fortaleciendo mutuamente, como deberían hacerlo todos los buenos amigos. Ella sabía esto como un hecho porque lo había leído extensamente en su libro como ser un buen amigo. Definitivamente no estaban coqueteando. ¿Qué implicaba coquetear? Komi nunca antes había coqueteado en su vida, entonces, ¿cómo podría estar haciéndolo ahora? Komi se apresuró a tratar de aclarar el malentendido, pero Tadano simplemente se rió. Incluso le dio unas palmaditas en la cabeza y le dijo que no se estresara tanto porque Najimi solo estaba bromeando. Komi no estaba tan seguro de eso, y aunque las palmaditas en la cabeza eran agradables, realmente agradables, definitivamente no estaban ayudando a la situación. Najimi definitivamente los había estado mirando con ojos críticos, ¿no es así? Caray, de todos modos. Tadano había dejado boquiabiertos a todos con su actuación de hoy. Prácticamente superó el puntaje promedio de cada prueba al menos dos veces, con varias pruebas con puntajes tres veces superiores o, a veces, más altos. Era, a todos los efectos, una persona extremadamente atlética. Komi había obtenido buenos puntajes en sus propias pruebas de condición física, ya que siempre había sido elegante y ágil por naturaleza, pero quedó corta frente a la impresionante puntuación de Tadano. Tal vez fue algo bueno que Tadano hubiera eliminado toda sorpresa de sus compañeros de clase, ya que eran los únicos que se salvaron de la inmensa conmoción de verlo actuar. Mientras todos los demás murmuraban entre ellos con asombro o miraban a Tadano con los ojos muy abiertos y fascinados, sus compañeros de clase solo tenían una mirada en blanco en sus rostros. Parecían completamente imperturbables por lo que veían. Como si esperaran que sucediera todo el tiempo. Ah, Tadano-kun está presumiendo de nuevo. Todos pensaron secamente. Komi estaba viendo a Tadano completar su prueba de lanzamiento a distancia de balonmano y no se encontró en absoluto al ver la conmoción en todos a su alrededor después de ver lo lejos que podía lanzar. Lo que sí la sorprendió fueron los comentarios que escuchó de algunas de las chicas. Oye, ¿no crees que Tadano se ha estado poniendo, ya sabes? ¿Qué? ¿Alto? Sí, ha estado creciendo sin parar desde hace un tiempo, ¿no? No tonto. Estoy hablando de su cara. ¿Eh? ¿Su cara? ¿Qué es lo que? ¿En serio tengo que explicártelo? Estoy diciendo que se ha vuelto más guapo. Dios. ¿Era realmente tan difícil de entender? Oh, oh, bueno, sí, ahora que lo menciona, ha estado mejorando, F, cara sabia. Puff. Cara sabia. Más como completamente sabia. El tipo se está convirtiendo en un galán de buena fe. ¿Es realmente una lástima que sea un delincuente, o probablemente lo intentaría, sin embargo, prefiero a mis hombres con algo de cerebro. ¿Eh? ¿Pero escuché en alguna parte que en realidad es muy inteligente? ¿Qué? ¿De verdad? Sí. Además, ¿qué quieres decir con que lo intentarías? ¿Pensaste que Tadano estaba con Komi? Ya, estoy bastante seguro de que solo son amigos. ¿Eso es unilateral? ¿Crees? Definitivamente. Komi se estremeció un poco por lo que escuchó, pero se encontró de acuerdo con algo de lo que habían dicho las chicas. De hecho, Tadano había estado cambiando en más formas que solo en su altura. Si bien todavía se parecía principalmente a sí mismo, sus rasgos se habían agudizado y cambiado para volverse mucho más atractivos. Parecía una versión más madura de sí mismo sin ninguno de sus defectos anteriores. Aún así, escuchar tal cosa de otra persona no la hacía feliz. En todo caso, la molestó un poco y la dejó con un sentimiento amargo. Sobre todo esa última parte donde hablaron de ella y Tadano. Escucharlos hablar sobre su amistad tan desdeñosamente la enojó un poco, lo que la sorprendió ya que no era alguien que se enojara tan rápido. Pero, ¿por qué exactamente estaba tan molesta por eso? ¿No debería estar feliz de que Tadano fuera elogiado? ¿Por qué se sintió, vas a quemarle un agujero si lo miras tan fijamente? Komi saltó hacia atrás sorprendida cuando escuchó a Onemine hablar de repente junto a ella. Ni siquiera había oído acercarse, ¿era su amiga una ninja? Oh, no pareces tan sorprendido. Te llamé como tres veces, pero ni siquiera te diste cuenta hasta que estuve a tu lado. ¿Qué te tiene tan distraído de todos modos? Onemine preguntó antes de que ella también escuchara a las otras chicas hablar sobre Tadano. Oh, murmuró, de alguna manera entendiendo la situación. Onemine había estado en el grupo de Komi el tiempo suficiente para comprender que había algo mucho más profundo entre Tadano y Komi. Además, era bastante fácil de ver ya que los dos no eran exactamente sutiles al respecto. De hecho, fue un poco gracioso lo incomprendido que estaban los dos fuera de su grupo de amigos. Desde afuera, todos vieron a Tadano como un gran delincuente malo que te daría una paliza tan pronto como te mirara. Era prácticamente un animal sin autocontrol, por la forma en que la gente hablaba de él. La única razón por la que no había mostrado ningún signo de violencia últimamente era que finalmente había recibido el respeto que se merecía y ya no veía la necesidad de hacerlo. Por supuesto, todo el mundo había tenido razón en casi todo, pero los hechos reales habían sido exagerados, en su opinión. Como el hecho de que Tadano había destruido a toda su clase, solo, en su primer día de clases. Onemine había faltado a la escuela ese día, así que no podía estar segura, pero no había forma de que eso pudiera ser cierto, ¿verdad? Komi, por otro lado, era considerada esta fría oscura diosa que de alguna manera había conseguido que el horrible monstruo, conocido como Tadano, se envolviera completamente alrededor de su dedo. Sabia más allá de su edad, no hablaba con los demás simplemente porque no tenía que hacerlo. El mundo era su tablero de ajedrez, y su gente sus piezas. Ahora, mientras que Komi era definitivamente una belleza tranquila con una cabeza sólida sobre sus hombros, Onemine simplemente no podía verla como esta mente maestra oscura y escultural que todos decían que era. Tadano era en realidad un tipo muy agradable una vez que lo conocías, y ahora solo estaba ayudando a Komi, que era demasiado tímida para su propio bien. Resultó que Komi tenía un trastorno de comunicación que le dificultaba hablar con la gente, pero en realidad era una chica súper dulce que solo quería hacer amigos. Tadano la había estado ayudando a hacer amigos, lo que Onemine encontró absolutamente adorable e hilarante, considerando que estaban hablando del rey demonio Tadano. Al final, quedó bastante claro que los dos estaban perdidos enamorados el uno del otro, en la humilde opinión de Onemine. Sin embargo, todavía no han dado el siguiente paso en su relación por la razón que sea. Komi probablemente se estaba sintiendo un poco celosa en este momento, viendo al resto de las chicas adulando a Tadano. ¿Era el deber de Onemine como su amiga animarla un poco, no? Onemine de repente chocó con los hombros de Komi después de un momento y le sonrió tranquilizadoramente. No te preocupes. De todos modos, dudo que Tadano Kun les dé la hora del día a alguno de ellos. Dijo con un tono ligeramente burlón. Sin embargo, en lugar de tranquilizarse, Komi solo parecía confuso. Realmente confundido, en realidad. Como si no tuviera idea de lo que debería preocupar, Onemine miró fijamente a Komi. Komi la miró fijamente. Ah, no me digas que es una de esas chicas. Komi era probablemente, no definitivamente, una de esas chicas súper densas con el mismo sentido romántico que una protagonista shonen. Ella había estado teorizando esto por un tiempo, pero esto prácticamente lo consiguió. Onemine dudaba que Komi entendiera sus propios sentimientos, y mucho menos los de Tadano. En medio de sus pensamientos, Tadano de repente se giró para mirar en su dirección desde su posición lejana y lo saludó con una sonrisa tonta en su rostro. Ese chico está totalmente enamorado. Fue todo lo que Onemine pudo pensar al verlo. Era bueno que no estuviera completamente aislado y que al menos tuviera algunos amigos junto a Komi. Por supuesto, el hecho de que sus amigos fueran todas chicas estaba, probablemente bien. Al momento siguiente, Onemine se enfrentó a Tadano con seriedad y le dio un pulgar hacia arriba a Entador. Buena suerte, hombre. La vas a necesitar. Con un denso shonen mc como tu interés amoroso, para sorpresa de Onemine, Tadano asintió con una sonrisa irónica en su rostro y le dio un gran pulgar hacia arriba. Ah, diablos, nunca podré acostumbrarme a esa extraña lectura mental suya. Onemine sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero rápidamente se sacudió al ver la expresión aún más confundida de Komi. ¿Por qué Tadano Kun y tú os habéis dado el visto bueno? ¿Eh? ¿Oh, eso, bueno? ¿Qué está pasando? Punto punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre punto punto Sobre aquí. Tanto Onemine como Komi se sobresaltaron cuando escucharon la voz lenta y melódica de su amigo, Otori. Si bien Onemine en realidad no había sido lo suficientemente silencioso como para justificar que alguna vez lo llamaran sigiloso, Otori Kaede definitivamente lo había hecho. Con toda honestidad, la chica siempre fue tan lenta y cuidadosa con sus movimientos que nunca parecía hacer un sonido dondequiera que fuera. Buen momento, Otori-chan. Onemine golpeó su cabeza con el puño. Otori era una chica peculiar que tomaba todo con calma. Muy, muy lentamente. Era una cabeza hueca y, en última instancia, perezosa en la forma en que hacía las cosas. Era el tipo de chica que miraría la pintura seca y lo haría con una sonrisa en el rostro. Era dulce y todo, pero básicamente era la encarnación de una tortuga. La niña tenía la mente tan vacía que Onemine se había preocupado por ella y había terminado encargándose de cuidarla lo mejor que podía. No hace falta decir que los dos habían sido un paquete, por lo que cuando Onemine se hizo amigo de Komi, eventualmente Otori también lo hizo. Oh, no mucho. Solo que el mayor fan de Tadano Kunaki se sentía un poco malhumorado por tener más fanhills. Mientras que Otori optó por inclinar la cabeza confundida, Komi parecía que acababa de recibir una bocetada en la cara. Ni siquiera tuvo tiempo de escribir una respuesta antes de que Otori sonriera brillantemente y una mirada de realización la invadiera. ¿Estamos animando a Tadano Kun? Preguntó, su voz sonaba expectante. Tanto Komi como Onemine la miraron con los ojos muy abiertos, y antes de que cualquiera de ellos pudiera detenerla, Otori respiró hondo y gritó. Haz lo mejor que puedes, Tadano Kun. Vitoreó a todo pulmón, su voz de alguna manera todavía sonaba melódica. Todos se volvieron para mirarlos, y ahora incluso Onemine comenzó a enrojecer por la atención no deseada mientras Otori seguía gritando sin preocuparse por nada. Tú puedes hacerlo. Nosotros. Antes de que pudiera continuar, Onemine puso una mano temblorosa sobre su boca para detenerla y finalmente saludó a todos con la mano, la sonrisa en su rostro más que un poco forzada. Al ver eso, todos de repente se giraron para mirar a Komi y vieron que estaba tan rígida como una tabla, su expresión carecía de toda emoción mientras simplemente miraba a Tadano. Las únicas dos cosas extrañas en ella eran que tenía la cara roja y que vibraba ligeramente. Después de eso, la multitud se giró para mirar a Tadano, quien miraba a Komi con una expresión ilegible en su rostro. Iban y venían entre Komi y Tadano hasta que Komi de repente levantó un pequeño puño en el aire como si, eh. ¿Qué? Komi también lo estaba animando. Luego, todos se giraron para mirar a Tadano en completo estado de shock, pero lo que vieron a continuación casi los hizo caer. La sonrisa que floreció en el rostro de Tadano fue tan conmovedora y brillante que hizo que el corazón de casi todas las chicas espectadores saltara un latido. ¿Eh? ¿Tadano realmente podría hacer tal expresión? ¿No era malvado o algo así? En ese momento, un pensamiento, casi unánime, cruzó la mente de todos al ver la escena entre Komi y Tadano. Komi quiere que animemos a su minión. Era la respuesta más obvia. ¿Por qué si no estaría de pie tan imperiosamente si no fuera porque esperaba que todos la siguieran? Incluso le había ordenado un otori que comenzara todo. Comenzó como una chica soltera animando a Tadano, luego otra chica y luego un chico. Muy pronto, casi todo el mundo animaba a Tadano a dar lo mejor de sí en su prueba final. La carrera de 50 metros. Está bien, damas y caballeros, tenemos un espectáculo final para que todos lo vean hoy. Najimi gritó dramáticamente a través de un megáfono que de alguna manera había conseguido. De pie, muy juntos, a 50 metros de distancia, se encontraba una fila masiva de niños que representaban casi dos tercios de los estudiantes varones en la clase de primer año. Si bien todo había comenzado como un simple aplauso para que Tadano hiciera lo mejor que pudiera, Najimi instantáneamente vertió agua fría sobre el entusiasmo de todos, señalando rápidamente el hecho de que simplemente no había un objetivo real para que Tadano trabajara. Sería una carrera rápida, corta y, en última instancia, sin sentido. Por supuesto, siendo Najimi Najimi, rápidamente se le ocurrió una solución. Esa solución es un premio. ¿Y cuál sería este premio, te preguntarás? Simple. Una oportunidad de besar el dorso de la mano de Komi. Ahora, obviamente, esta era una solicitud completamente irrazonable de la belleza tímida, ya que ser besado por un extraño al azar, incluso en el dorso de la mano, era más que un poco espeluznante y aterrador. Sin embargo, cuando se le dio la oportunidad de negarse, Komi aún se encontraba dudando. Después de todo, ¿no era evidente que Tadano iba a ser el que ganara? ¿Y si no, no había todavía una probabilidad muy alta de que sucediera? En ese momento, Komi había imaginado a Tadano besando su mano, y su mente de repente se aceleró, ignorando por completo su entorno mientras rápidamente se perdía en sus pensamientos. ¿Lo estaría molestando si decía que sí? ¿Se consideró esto un premio para Tadano? ¿Querría Tadano un premio tan tonto? ¿Lo haría incluso si ganara? ¿Ella incluso quería que él lo hiciera? Komi se encontró demorándose en esa última pregunta, e inconscientemente asintió con la cabeza haciendo que todos se volvieran locos y no notaran por completo el creciente horror en su rostro. Todos estaban tan emocionados por el hecho de que ella había dicho que sí que de alguna manera había perdido la oportunidad de negarse más y decirles a todos que en realidad no había estado de acuerdo. Ahora estaba temblando cerca de la línea de meta con todos los demás, preguntándose si realmente sería bueno o no que Tadano ganara. No sabía qué haría si él terminara resentido con ella por esto. Najimi hizo un gran espectáculo de sí misma mientras hablaba como una locutora en un evento olímpico. Las cosas han tomado un giro emocionante en los acontecimientos con casi todos los muchachos compitiendo por la oportunidad de ser honrados por la atención indivisa de Komi. ¿Quién ganará esta carrera? ¿Tadano lo superará todo y se quedará con el premio? No creo que esto no puedo esperar más. Vamos. Empecemos. Comenzamos. Najimi proclamó en voz alta, causando que la multitud se volviera loca una vez más. ¿Cómo diablos sucedió esto? Tadano pensó mientras miraba a su competencia. Las cosas de alguna manera se habían convertido en este extraño evento de carreras, y todavía estaba un poco confundido sobre cómo sucedió. Primero, los vítores aleatorios, que apreciaba pero que no esperaba en lo más mínimo. Y luego Najimi, quien representó sus planes, seguramente impulsivos, sin problemas. Antes de aterrizar en esta carrera aleatoria. Por lo menos, nunca fue una semana aburrida con estos cabrones locos. Si bien no estaba acostumbrado a todos los elogios y vítores de antes, la situación en este momento definitivamente estaba mucho más en su callejón. Al ver las miradas competitivas en los rostros de quienes lo rodeaban, apretando los dientes para tratar de conquistarlo, Tadano se encontró casi sonriendo. Tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar. Escuchó a alguien murmurar espeluznantemente a su derecha. Tadano hizo todo lo posible por ignorar a la perra loca conocida como Yamai Ren mientras respiraba con dificultad con una mirada loca en sus ojos. Ella era la única chica que competía en esta carrera, imagínense. Tadano se encogió de hombros con indiferencia, una sonrisa lobuna se extendió por su rostro mientras miraba a su alrededor una vez más a las expresiones ansiosas de quienes lo rodeaban. Si estaba siendo honesto, el hecho de que estos bastardos fueran tan obviamente persiguiendo a Komi lo enojó, solo un poco, y, como solía ser el caso, su boca habló antes de que pudiera detenerse. Lo siento, muchachos, pero parece que voy a tener que aplastar sus esperanzas y sueños hoy. No me guarden rencor por eso, ¿de acuerdo? No respondieron, pero las expresiones ceguras, las miradas nerviosas o la pérdida de esperanza en sus ojos le dijeron que lo habían escuchado alto y claro. Luego, Najimi se puso en posición y comenzó a posar como una modelo de fotograbado cada vez que gritaba al instante, provocando un escalofrío en la columna de Tadano. En sus marcas, listos, fuera. La carrera debería haber sido emocionante. Al menos debería haber sido un desafío. Pero no fue así. De hecho, terminó casi tan rápido como comenzó. Tadano corrió tan rápido que era prácticamente un borrón, y pasó al resto del grupo como si todos hubieran estado cojeando en lugar de correr. Para cuando el resto llegó a la mitad, él ya había terminado, y los chicos que corrían se detuvieron para mirar con horror lo que claramente debería haber sido imposible. Incluso Najimi, que había estado tan entusiasmada hasta ahora, miró fijamente el cronómetro en su mano con la boca abierta y aterrorizada. 3. Su voz se quebró, y tuvo que tragar para aclarar su repentinamente reseca garganta. 3, 4 segundos. Finalmente dijo, causando que los ojos de todos se agrandaran aún más. Eso, eso era un récord mundial, no lo es. Tadano, por otro lado, caminó con calma a través de la multitud que se separó en silencio como si no acabara de hacer historia. Hizo su camino hasta que estuvo frente a Comi, quien lo miró como si estuviera aturdido. Gane. Dijo simplemente, y el sonido de su voz pareció sacarla finalmente de su ensimismamiento. Su rostro se calentó, y de repente le resultó muy difícil mantener el contacto visual con él. Tadano fortaleció suavemente su mano, con la palma hacia arriba, hacia Comi, y le sonrió cálidamente antes de hablar. ¿Puedo? Preguntó, su voz saliendo amable pero también un poco burlancia. Comi lo miró en silencio por un momento antes de asentir lentamente y colocar su mano sobre la ley. Luego, Tadano se inclinó lentamente y se llevó la mano a los labios, asegurándose de mantener el contacto visual con Comi mientras lo hacía. Solo había besado su mano durante dos segundos como máximo, pero cuando se apartó y se enderezó, el rostro de Comi se había puesto tan rojo que prácticamente podía ver vapor saliendo de la parte superior de su cabeza. La mano que suavemente sostenía la de ella aún no la había soltado, y él se inclinó gentilmente justo al lado de su oreja con una sonrisa traviesa bailando en sus labios. Feliz de haber sido yo, susurró lo suficientemente atención bajo para que solo ella pudiera escuchar, y Comi se encontró inquieta bajo su y el aliento que le hacía cosquillas en la oreja. Ya ni siquiera pudo mirarlo a los ojos en este momento, pero al final, ella todavía le dio la más leve, casi imperceptible, inclinación de cabeza de acuerdo. Todos a su alrededor estaban extremadamente curiosos sobre qué había dicho exactamente Tadano para obtener tal reacción de Comi. Sin embargo, más de uno de los estudiantes había comenzado a tener un pensamiento increíblemente ridículo que pronto hizo que todos fruncieran el ceño. ¿A Comi realmente le gustó Tadano? Capítulo 25 Tadano Kun es un rey demonio compañero. Nakanaka Omoa caminó hacia la escuela con gracia real. Como única portadora del Evil Eye es un render. Estaba acostumbrada a la soledad de estar sola. Dentro de su mal de ojo yacían las almas atrapadas de los cientos, no, miles de enemigos que había matado en su vida pasada. Nakanaka no era solo una chica ordinaria, ya que, de hecho, una vez había sido una poderosa gobernante de la Kuniana. A pesar de haber nacido como el enano de su camada, se había vuelto mucho más fuerte que el resto de sus hermanos. Desafortunadamente, este hecho importó poco ya que ella también había nacido como un dragón de escamas negras maldito. Nunca había existido un dragón de escamas negras antes que ella y su mera existencia inquietaba mucho a quienes la rodeaban. Pronto, odiada por todos los que conocía y temida por los que no, fue inevitablemente traicionada por los de su propia especie y desterrada a vivir en las miserables tierras oscuras de los demonios. Sufrir en el infierno Luchar y aprender entre los demonios había sido tortuosamente difícil. Sin embargo, a través de sus interminables esfuerzos, finalmente aprendió los secretos de su magia demoníaca y, con el tiempo, incluso la dominó. Finalmente, una maestra tanto de la magia dracónica como de la magia demoníaca, volvió su mirada hacia la destrucción de todos sus enemigos y conquistó tanto las tierras de los dragones como las de los demonios. Se hizo conocida como Ciboria de Black. De Demonic Dragon Queen. Gobernante de más de la mitad del continente. Desafortunadamente, este ya no era el caso. Nakanaka suspiró profundamente mientras miraba sus diminutas manos humanas. Esta nueva forma suya estaba limitada en todo. Sin tesoros, sin fuerza y sin magia. Todo lo que le quedaba ahora era su alma de dragón negro, que solo tenía desventajas. De repente, el ojo que puede estar oculto del mundo comenzó a doler violentamente mientras las almas inquietas de los muertos se retorcían caóticamente dentro de él. Sin forma de quemar las malditas almas por poder en este miserable mundo sin magia, Nakanaka solo podía soportar su tormento. Gimiendo de dolor, sus dedos se hundieron profundamente en su rostro, justo sobre su ojo izquierdo, mientras trabajaba desesperadamente de... Un, jovencita. ¿Estás bien allí? Una amable voz preguntó preocupada a su izquierda. Sobresaltada, Nakanaka se dio la vuelta rápidamente solo para ver una dama de mediana edad de aspecto amable que la miró con profunda preocupación. Casi de inmediato, el rostro de Nakanaka se calentó a un tono rojo brillante. Ese sí, estoy bien. Rápidamente tranquilizó mientras evitaba el contacto visual, mirando directamente al suelo. ¿Estás seguro? Parecías tener un poco de dolor allí. Preguntó la señora de nuevo, preocupada. Y yo estoy seguro, je gracias por preguntar. Tartamudeó tímidamente, incapaz de siquiera mirar a la dama por pura vergüenza. La gentil dama parecía no estar convencida pero no quería molestar a la pobre chica si no quería su ayuda, así que asintió, aunque vacilante. Nakanaka murmuró una rápida despedida y caminó un poco más rápido hasta que estuvo completamente fuera de la vista antes de maldecir por lo bajo. Maldito mal de ojo, estúpido parche en el ojo. No había visto a esa amable dama debido al obvio punto ciego en su lado izquierdo. Los parches en los ojos eran increíblemente inconvenientes a veces. Nakanaka se aclaró la garganta con torpeza mientras se esforzaba por volver al personaje. Un, oh, sí. Kum, silencio. Maldito Swirms. Posiblemente imperiosamente a las almas draconianas muertas. Conoce tu lugar. Porque ya te he matado una vez antes. Oye, eres Nakanaka o Moharum, ¿verdad? Preguntó la voz del diablo. Nakanaka sintió que su cuerpo se helaba y temblaba por el hecho de que el delincuente número uno de la escuela de alguna manera sabía su nombre. Tadano ya había dado miedo cuando tenía un aspecto normal. Pero ahora, era simplemente aterrador. El demonio parecía cernirse sobre ella ahora por lo alto que había crecido, y su sonrisa parecía casi lobuna mientras la miraba, sus ojos brillaban como si acabara de encontrar su última presa. Nakanaka trató de responder, pero de alguna manera, accidentalmente inhaló su propia saliva por lo nervioso que estaba. Tosiendo unos segundos, finalmente se obligó a detenerse y habló con labios temblorosos. Un, sí. Murmuró en voz muy baja. Tadano la faltó en silencio por un momento, pero por lo demás no pareció importarle particularmente su comportamiento dócil. ¿Y por qué lo haría? Tadano, probablemente se había acostumbrado hace mucho tiempo a ver expresiones tan asustadas de todos los demás en esta escuela. ¿Tienes algún plan para después de la escuela? Tadano pidió arrepentirse, su expresión no reveló ninguna de sus verdaderas intenciones. ¿N no? Nakanaka respondió rápidamente, luciendo bastante confundida antes de que sus ojos de arrepentimiento se abrieran un poco con horror por su error. ¿Por qué diablos había dicho que no? Ella podría haber dicho literalmente cualquier otra cosa. Dada una excusa válida. ¿Por qué había dicho eso en su lugar? Ahora estaba completamente jodida. Casi como si pudiera leer su mente, los ojos de Tadano brillaron con oscura diversión, y sonrió de nuevo con su sonrisa lobuna antes de hablar. Genial. Encuéntranos en la puerta después de la escuela entonces. Salgamos juntos hoy. Declaró casualmente antes de alejarse sin ninguna preocupación en el mundo. Nakanaka solo pudo verlo oírse con cansancio, sintiendo como si acabara de capear una gran tormenta antes de gemir y tirarse boca abajo sobre su escritorio. Obviamente, vamos a pasar el rato juntos. De Tadano significaba vamos a intimidar a Nakanaka y robarle el dinero del almuerzo. ¿Por qué nunca podía pensar bien las cosas antes de hablar? No es que hubiera ayudado mucho, considerando que era Tadano quien la estaba apuntando. Ese tipo era tan astuto como una serpiente y tan feroz como un tigre. No había mucho que pudiera hacer ahora que él había puesto sus ojos en ella. Je, mírala ahora. La de Monique Dragon Queen, siendo acosada por un chico humano al azar. Ella había caído bajo de hecho. Pero espera, él había dicho nosotros. ¿No? ¿Qué significaba eso? Así que estaba pensando en hacerme un tatuaje. Punto interrogación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre. ¿Qué? ¿No crees que es una buena idea? Punto 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 punto. Punto. ¿Eh? Pero se vería genial. Escucha, sería un cuervo o un dragón, sí, un cliché, lo sé. Pero estoy pensando en un dragón principalmente porque sería muy divertido que la gente piense que yo soy parte de la Yakuza. Punto 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 punto. Punto. Oye. No me mires así. Está bien, bien, haremos comi. En la frente, entonces. Bonito y simple. Punto interrogación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre. Vaya. Mira tu cara. Punto 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 punto. Estoy bromeando. Estoy bromeando. Uzo, ey, mira esto. Punto exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Agradable, ¿verdad? Me preguntaba si debería elegir uno este fin de semana. Sin embargo, probablemente necesité una licencia antes de eso. No quiero recibir una multa ni nada por el estilo. Punto 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 punto. Arreglaré eso primero, no te preocupes. Muy pronto, tú y yo estaremos navegando con estilo. Solo espera y verás. Nakanaka se quedó mirando a las dos figuras que caminaban justo delante del grupo en un silencio atónico. Los dos habían estado participando activamente con el grupo en general y solo ahora parecían distraídos de hablar entre ellos en su pequeño mundo. Si lo que estaban haciendo pudiera llamarse así. Tadano de alguna manera estaba teniendo una conversación unilateral con Komi. Dado que Komi no respondía de ninguna otra forma que no fuera con gestos animados, fue bastante extraño ver a Tadano ser capaz de captar sus señales con tanta facilidad. Era como, ver a alguien en una llamada telefónica y solo poder escuchar un lado de la conversación. ¿Era esto quizás, telepatía? Komi ni siquiera estaba escribiendo en su cuaderno como solía hacer para otras personas. Y viéndolo cómoda que parecía estar con él, parecía que confiaba mucho en él. ¿Qué tan cerca estaban? ¿Seguramente no estaban saliendo? ¿Estás bien allí? Dijo de repente una voz a su lado. Nakanaka saltó de la sorpresa, volteándose para mirar a una linda morena que llevaba una cola de caballo corta y le sonreía. Junto a ella, sosteniendo la mano de la niña, estaba otra linda chica con cabello largo y negro recogido y flequillo. Onemine Nene y Otori Kaede, si recordaba correctamente. Aparentemente, los dos no estaban saliendo, a pesar de su estrecho vínculo y los rumores que decían lo contrario. Onemine simplemente cuidó de Otori como una hermana pequeña, y Nakanaka podía entender honestamente la necesidad ya que la habían perdido una vez en este único viaje solo. La chica era una cabeza hueca total. ¿Indulto? Nakanaka preguntó confundida, todavía tratando de entender su situación. Nakanaka estaba actualmente caminando por el centro comercial junto con un grupo de chicas, y Tadano. Era una mezcla de diferentes personas, tanto populares como no, pero la conexión general entre todos ellos era Komi y Tadano. Todos en el grupo habían sido vistos dando vueltas alrededor de uno o ambos en múltiples ocasiones. En total había seis niñas, un niño y una Najini. Los amigos de Komi eran considerados una camarilla exclusiva por todos los demás en la escuela. Sin embargo, nadie aún tenía que comprender los requisitos necesarios para unirse a ese grupo, además de ser aceptado tanto por Tadano como por Komi. ¿Esperar? ¿Había sido reclutada a la fuerza? Onemine pareció divertirse con su confusión, pero aún así le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, Nakanaka-chan, solo vamos a pasar el rato hoy, nadie te va a robar el dinero. Inmediatamente aseguró con una risa incómoda. Nakanaka pareció sorprendida por sus palabras y rápidamente sacudió la cabeza como para negarlas, pero su expresión roja carmesí demostró que había pensado lo contrario. Tadano-kun probablemente te saltó esto sin siquiera molestarse en explicar nada, ¿eh? Dijo Najini a su lado. Al ver las expresiones irónicas de todos los demás, además de los actualmente distraídos Komi y Tadano, Nakanaka solo pudo asentir torpemente con la cabeza. Onemine-nene, Otori Kaede, Agari y Miko, Inakan-koko, Osana-Najimi, y Komi-shouko formaban un grupo bastante grande de chicas. Uno cuyo género era bastante ambiguo, pero aún así. La única que faltaba en el grupo en este momento era Sato-Wamami, quien aparentemente se había ofrecido como voluntaria para ayudar en una guardería para ancianos, por lo que no pudo venir. Y aquí estaba Nakanaka, otra chica más añadida a este extraño grupo de chicas en su mayoría. ¿Por qué solo había chicas en este grupo? No, pregunta equivocada, ¿por qué Tadano salía con un montón de chicas? Un, yo. Nakanaka no se atrevió a decirlo. Para hacer la pregunta que todos los demás en la escuela se habían estado preguntando discretamente. Sin embargo, considerando que fue Tadano quien la invitó y no Komi, el resto de las chicas miraron hacia ella esperando que hablara. Incluso a Gadi, que había estado ocupado explicando la cocina de la vida de la ciudad a un Inaka embelesado. Soy, parte de un, aren, ahora. Nakanaka apenas pudo soltar su pregunta, su cabeza humeante estaba baja y su rostro estaba tan rojo como un tomate. No hace falta decir que todos estaban increíblemente sorprendidos por la pregunta. Agari se atragantó con su té con leche, Inaka se puso increíblemente roja y sacudió las manos salvajemente frente a ella, Otori solo sonrió confundida y Onemine se echó a reír con asombro junto a Najini. Incluso Tadano, que debería haberse distraído hablando con Komi, tropezó como si acabara de recibir una bocetada. Ja ja ja. ¿Escuchas eso, Tadano-kun? ¿Te estás sumando a tu aren otra vez? Cuestionó Najimi, claramente avivando el fuego. Sin embargo, Tadano recuperó rápidamente la compostura y no dudó en arrojar a Komi debajo del autobús mientras se burlaba y decía. Oh, por favor. En todo caso, todos somos parte del aren de Komi. Ahora fue el turno de Komi de lucir como si acabara de recibir una bocetada. Sus ojos se abrieron y su rostro se puso tan rojo como un tomate maduro cuando instantáneamente trató de negar su declaración. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, todos menos Nakanaka asintieron con la cabeza en completo acuerdo con Tadano y expresaron su consentimiento a este nuevo arreglo de varias maneras. La pobre Komi parecía tan sorprendida que todos no pudieron evitar estallar en carcajadas. Abrazo grupal, Komi. Najimi gritó de repente, y todos se apresuraron a obedecer, sonriendo felizmente ante la expresión avergonzada de Komi. Sin embargo, nadie estaba más feliz que Tadano, ya que no solo estaba al frente y al centro, abrazando a Komi directamente, sino que también estaba siendo abrazado por todos lados por un grupo de chicas lindas, menos Najimi. Komi. Justo al lado de ella. Al menos, eso es lo que asumió Nakanaka. Se dio cuenta de que Tadano le susurraba algo a Komi que la hacía esconderse en su hombro por pura vergüenza, y se preguntó una vez más si los dos estaban saliendo. Sin embargo, en medio de su contemplación, Najimi gritó de repente, haciéndola darse cuenta de que todos la habían estado mirando fijamente desde hace un tiempo. Oye. Nakanaka-chan. ¿Qué diablos estás haciendo? Ven aquí y únete al festival del amor. Proclamó Najimi, haciendo que el resto sonriera y le abriera un poco de espacio. Justo al lado de Komi. Nakanaka dudaba mucho, pero inevitablemente sucumbió a la presión de los compañeros y se acercó y rodeó a Komi con sus brazos. Ac. Incluso huele bien también. También. Nakanaka pensó consternada, preguntándose si ella olía terrible en comparación. Yai. Nuevo miembro del AREN. Otori exclamó inesperadamente, haciendo que todos rieran y gritaran también. Punto. Nuevo miembro del AREN exclamación de cierre punto punto. Honestamente, Nakanaka no estaba segura de quién era más roja, ella o Komi. Y así fue el día, caminando por el centro comercial y pasando el rato con todos. Nakanaka estaba muy nervioso al principio, pero Tadano parecía leer la habitación con una facilidad increíble y alivió cualquier situación incómoda antes de que se convirtiera en algo sustancial. Incluso la ayudó a acercarse a Komi, lo cual fue genial, en su opinión. La chica extrañamente tranquila era mucho más amable de lo que esperaban a Tanaka. Si bien podía decir que Komi era la principal prioridad de Tadano, él no solo se olvidó del resto del grupo. Siempre asegurándose de que todos se sintieran incluidos y que nadie se sintiera excluido, él era la seguridad, orden. Para la diversión, Kaos. De Najini. Era casi como si ya conociera bien a todos en el grupo, por lo que simplemente satisfizo sus necesidades sin siquiera pensarlo. Tadano incluso había hecho pequeños comentarios que sugerían que sabía más sobre Nakanaka de lo que decía, lo que definitivamente era espeluznante pero también extrañamente agradable, de una manera extraña. Él no la juzgó a ella ni a sus pasatiempos e incluso orientó sutilmente las conversaciones para que el grupo pudiera conocerla mejor. Nakanaka de alguna manera podía decir que Tadano solo quería que ella se divirtiera y se sintiera cómoda con todos en el grupo, y eso, más que nada, la hizo perder cualquier temor o prejuicio que pudiera haber tenido contra él. Si Komi era el corazón del grupo y más el núcleo de todo. Entonces Tadano fue la columna vertebral. Era el pilar espiritual del grupo. La fuerza que lo mantenía todo unido. Todos pueden amar a Komi, pero todos también respetan muchísimo a Tadano. Mientras el grupo caminaba hacia la salida del centro comercial, Nakanaka de alguna manera se encontró en la parte trasera del grupo caminando junto a Tadano. Era extraño como podía hacer que sucedieran cosas como esta, pero Nakanaka simplemente lo atribuyó a su aparente riajurunes. El tipo solo era bueno para comunicarse cuando quería serlo, al parecer. Mientras caminaban, Tadano habló de repente, sacando a Nakanaka de sus pensamientos. Entonces, ¿cómo estuvo? Preguntó. Nakanaka estaba confundido acerca de lo que estaba preguntando, por lo que elaboró con una sonrisa. Pasando el rato. ¿Cómo estuvo? ¿Te divertiste? Preguntó de nuevo, prestándole toda su atención. Nakanaka se movió inquieta en su lugar mientras se sentía incómoda y avergonzada de que le preguntaran tal cosa directamente, especialmente porque lo había malinterpretado antes, cuando él le había preguntado inicialmente. Eventualmente, ella asintió y Tadano sonrió, satisfecho. ¿Así que ahora somos amigos? Preguntó Tadano, sorprendiendo a Nakanaka una vez más. Quiero decir, está bien si no quieres, pero me imaginé que incluso los dragones viajan en grupos, ¿verdad? Tadano preguntó con una sonrisa juguetona. Nakanaka miró al suelo sin decir nada y el silencio se prolongó un poco hasta que finalmente murmuró algo. Ernest. ¿HMM? Tadano inclinó la cabeza hacia ella, confundido. Nakanaka volvió a guardar silencio antes de volver a hablar, esta vez más fuerte. Son wyverns. Los wyverns viajan en grupos. Los dragones son principalmente criaturas solitarias. Explicó, mirando al suelo, completamente roja y mortificada. ¿Por qué se sintió tan obligada a explicárselo? ¿Por qué no pudo haberle respondido normalmente? ¿Y qué diablos significaba eso en este contexto? No estaba ella prácticamente rechazando su amistad. Al igual que Nakanaka, Tadano también parecía sorprendido de haber dicho eso. Pero su sorpresa rápidamente se transformó en diversión y esa diversión en risa. Cuando finalmente se controló, le sonrió, sus ojos brillaban con alegría. Bueno, señorita dragón. ¿Todavía te gustaría ser amiga de nosotros, los humildes wyverns? Preguntó Tadano, claramente burlándose de ella. Nakanaka estaba genuinamente avergonzada ahora y su cara se sentía caliente, sin duda más roja que un tomate, pero ser llamada señorita dragón de alguna manera hizo que su espalda se enderezara y sus brazos se cruzaran. Levantó la vista con altivez y respondió con toda la confianza que le permitía su ardiente rostro. Su supongo que sí. Dijo Nakanaka con dignidad. Tadano se rió de eso, pero sonrió felizmente ante su respuesta. Eso es genial. Dijo con una amplia sonrisa y le dio unas palmaditas en la cabeza descuidadamente, haciendo que la cara ya ardiente de Nakanaka se humedeciera. Rápidamente lo golpeó, pero eso lo hizo reír de nuevo. Maldita sea, este ríajú un ormie. Puede que sea un compañero rey demonio, pero las palmaditas en la cabeza no estaban permitidas. Capítulo 26. Tadano-kun está comprando una nueva casa. Tadano se sentó en su escritorio en contemplación silenciosa. Le había ido bastante bien financieramente debido a sus novelas ligeras. Bastante bien intencionado 100.000 dólares en estos últimos dos meses y aún más de las regalías. Sí. Era un estudiante de secundaria bastante acomodado, si pudiera decirlo él mismo. Lo que se preguntaba era si debería conseguirle a su familia una casa nueva o no. Vivir en un apartamento estaba bien y todo eso, pero nada mejor que tener tu propia casa para hacer lo que quisieras y no tener que preocuparte demasiado por molestar a los vecinos de al lado. No solo tendría más espacio para hacer lo suyo, si tuviera su propia habitación, sino que también podría jugar con sus proyectos sin molestar a su hermana. Y también cumpliría con su deber filial ayudando a su familia. Así que todos ganan. Ahora bien, si pudiera encontrar la manera de dar la noticia de que ya ganó más dinero que su padre, su padre no trataría de renunciar a su trabajo, ¿verdad? Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Comi llegó a clase y se sentó en su asiento luciendo bastante preocupada. Hoy era el día en que todos cambiaron a sus uniformes de verano y todos los que había conocido hoy la trataban de manera diferente a lo habitual. Volviéndose para mirar a Tarano, vio que él también se había puesto su uniforme de verano. Se había arremangado para dejar al descubierto sus antebrazos y se había aflojado la corbata más de lo habitual para mostrar solo una parte diminuta de la parte superior de su pecho. Sin embargo, Comi encontró sus ojos pegados a sus antebrazos expuestos, ya que podía ver las venas claramente visibles en el músculo acordonado. De alguna manera los encontró muy atractivos en él y no tenía idea de por qué. Eran solo venas. Pero allí estaba ella, mirando con total fascinación mientras él movía los brazos para que ella pudiera verla mejor. ¿Esperarlo? Mirando hacia arriba, vio a Tarano mirándola con una sonrisa burlona plasmada en su rostro e inmediatamente sintió que su rostro se sonrojaba de vergüenza. ¿Te gusta lo que ves? Tarano preguntó con aire de suficiencia mientras levantaba uno de sus brazos para flexionarlo y ella vio que sus músculos se volvían mucho más definidos contra su camisa. Tarano había ganado mucho músculo en los últimos dos meses, pero aparentemente aún no había alcanzado su físico ideal. Cuando Comi le preguntó cómo sería eso, él respondió simplemente con Trisemsworth. Confundiéndola aún más porque no tenía idea de quién era. Comi tuvo que apartar la cabeza de él porque podía darse cuenta de que él seguiría burlándose de ella si se permitía seguir mirando, así que en su lugar escribió en su cualerno y rápidamente cambió de tema. Todos han estado actuando diferente de lo habitual, ¿hay algo raro en mí? Tarano le dio una mirada divertida. Quiero decir, ¿sí? Llevas tu uniforme de verano hoy, por lo que todos te mirarán de manera diferente, al menos un poco. Tarano explicó encogiéndose de hombros antes de que sus ojos la miraran de reojo y le sonriera. Te ves muy bien por cierto. Súper bonita. El uniforme te queda bien. Comi se sonrojó aún más ante eso. Parecía obvio en retrospectiva, considerando que ella misma había estado mirando a Tarano, pero este tipo de cosas simplemente no parecían registrarse para ella la mayor parte del tiempo. Comi no pudo evitar sonreír también cuando Tarano acababa de decir que era súper bonita. G. Gracias. Respondió suavemente, encontrando difícil mantener el contacto visual con él después de todas sus bromas. Tarano había insistido en que tratara de hablar por lo menos las cosas cortas y pequeñas como gracias. Y disculpe. Era una buena práctica para ella sacar declaraciones cada vez más grandes y había seguido su consejo. Te te ves, genial, te también, Tarano-kun. Ella apenas susurró, pero al ver su enorme sonrisa supo que la había escuchado perfectamente. Sin embargo, antes de que pudieran continuar, coqueteando. Aparecieron más estudiantes y Comi no se atrevió a decir nada más. Oye, Comi, ¿puedo pasar a visitar tu casa hoy? Najimi preguntó repentinamente de la nada durante el almuerzo. Todos en la reunión se giraron para mirar a Comi cuando de repente salió a la luz que ninguno de ellos había ido a visitar su casa tampoco. Si ella le dice que sí a Najimi, entonces probablemente ellos también podrían ir, ¿verdad? Sin saberlo, la presión que sentía Comi se multiplicó muchas veces mientras las miradas expectantes de todos sus amigos parecían caer sobre ella. Ella debatió internamente si era una buena idea, considerando que no se había preparado en absoluto para esto y no tenía idea de cómo cuidar a los invitados. Sin embargo, finalmente asintió, ya que en secreto también quería que vinieran y eso, por supuesto, provocó la avalancha de preguntas de sus otros amigos preguntando si ellos también podían venir. Después de permitir que todos vinieran a su casa hoy, Comi de repente se dio cuenta de que Tadano era el único que no había dicho nada. Él no quería venir. Esta vez fue su turno de mirar un poco expectante y Tadano solo pudo gemir internamente. Su mamá va a pensar que soy gay o algo así. Tadano pensó con pesimismo, ya que él sería el único amigo que vendría de visita junto con este gran grupo de chicas. Fue su propia culpa, pero aún así. Sí. Entonces, por supuesto, hizo lo único que podía hacer en tal situación. Se hizo el tonto. Oye, ¿eh, cuál es el evento más popular en los Juegos Olímpicos? Preguntó Tadano, cambiando completamente de tema. Inmediatamente pudo ver que Onemine le sonreía como si supiera lo que estaba haciendo, pero la ignoró. Probablemente gimnasia. Recuerdo haber visto los Juegos Olímpicos cuando era más joven y las acrobacias que hacían eran realmente impresionantes. Dijo Satou, sin darse cuenta. Tadano sintió una inmensa gratitud hacia ella y rápidamente usó esa declaración para hacer avanzar la conversación. Definitivamente voy a comprarle un plátano o algo como agradecimiento. Sí, pero hay tantos eventos olímpicos que estoy seguro de que tiene que haber una lista de lo que es popular en alguna parte. Ahora que lo pienso, si alguien quisiera ser considerado el mejor de los mejores del mundo, ¿qué eventos tienes que ganar? Preguntó Tadano con curiosidad. Honestamente, quería saber qué esperaban sobre cosas como las que él se había estado preguntando sobre estas cosas desde hace un tiempo. ¿Como el humano más fuerte, rápido y poderoso? ¿Algo así? Preguntó Nakanaka con una inclinación de cabeza. Tadano se giró para mirarla y asintió con la cabeza hacia ella con una sonrisa y ella también sonrió como si entendiera completamente. Nakanaka llevó una mano a su barbilla dramáticamente y habló como si fuera una gran sabia otorgando sabiduría a los ignorantes. Bueno, para ser el corredor más rápido necesitarías ganar la carrera de 100 y 200 metros. Para ser el nadador más rápido, gana los 100 y 200 metros estilo libre, ya que es el ritmo más rápido. Para ser el más fuerte debes ganar ambos de los eventos de levantamiento de pesas, el arranque y el envío. Para ser el mejor saltador, obviamente, se requiere la victoria en el salto de altura y el salto de longitud. Para ser el más ágil, ganar tantos eventos de gimnasia como sea posible, pero yo digo ir a la bóveda y barra horizontal solo porque son los más divertidos de ver. Y finalmente, para ser el mejor luchador, ganar tantos eventos de artes marciales como sea posible, pero personalmente me decantaría por el judo y el boxeo. Obviamente, esto está restringido a los Juegos Olímpicos, por lo que realmente no te hará lo mejor de lo mejor, pero teniendo en cuenta que necesita competir en competencias de Mike Strongman para realmente mostrar un dominio absoluto en todos los campos, esto es probablemente el camino a seguir para los Juegos Olímpicos. —Explicó Nakanaka con una expresión contemplativa. Todos en la mesa le dieron miradas extrañas, pero Tadano solo asintió en comprensión. Nakanaka evidentemente había pensado en lo que implicaba ser el humano más fuerte, al parecer. —Me sorprende que no hayas agregado armas como tiro con arco o esgrima, Nakanaka. —Tadano dijo despreocupadamente, pero Nakanaka se encogió de hombros como si esto no pudiera evitarse. —Quería hacerlo, pero la lista ya se estaba volviendo bastante ridícula. Ella explicó. —Si quieres agregar algo de experiencia en armas, adelante. —Entonces, en general, eso significaría ganar 12 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, 14 y en realidad practico esgrima y tiro con arco. —Tadano reflexionó y Nakanaka asintió. —En este punto, sin embargo, el resto del grupo los miró a los dos con incredulidad. —Ganar 12 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, y para eventos separados que no tienen nada que ver entre sí, eso fue una locura. —¿Por qué estás tan interesado en los Juegos Olímpicos de todos modos, Tadano-kun? —preguntó Najimi con curiosidad. —¿Pensando en competir? —Una pregunta tan casual recordó la absoluta superioridad de Tadano durante los exámenes físicos de la escuela, y todas las chicas rápidamente se dieron cuenta, con los ojos cada vez más abiertos, que Tadano podría estar calificado para cumplir con la loca lista de Nakanaka. —Tadano se quedó callado, pensando en ello por un segundo, antes de finalmente encogerse de hombros. —Tal vez. —Dijo simplemente. —Sin embargo, tal declaración sacudió los corazones de todos los que la escucharon. —Pero espera, los Juegos Olímpicos son el próximo año. —Así que no podrás competir en el boxeo, considerando que el rango de edad es de 18 a 40. —Agari comentó desde un lado. —Inaka le dio una mirada confusa que solo gritaba. —¿Cómo diablos sabes eso? —Pero Agari solo se encogió de hombros. —Sí, pero los Juegos Olímpicos serán en Tokio el próximo año, por lo que puede ir con karate. —Escuché que está haciendo su debut en los Juegos Olímpicos el próximo año. —Satou respondió haciendo que todos la miraran con las cejas levantadas. —¿Qué? —A mi papá le gusta verlo, así que mi familia por lo general se ve arrastrada a verlo con él. —Planeaba llevarnos a todos a verlo en vivo el próximo año, considerando que será en Tokio. —Explicó su interés en el tema y todos asintieron entendiendo. —Incluso mejor. —De esta manera, puedes dedicarte por completo a las artes marciales japonesas, y en los Juegos Olímpicos de Tokio, nada menos. —Ganar los Juegos Olímpicos para Japón será grandioso. —Nakanaka dijo emocionada y todos sonrieron ante su entusiasmo. —Nadie se dio cuenta de confianza tienen todos en Tadano para decir cosas como ganar. —Tan casualmente. —Tadano lo hizo, por supuesto, pero no pensaba decir nada. —Se sintió bien ser elogiado, después de todo. —Como mínimo, Tadano debería participar en los eventos de carrera. —Es muy rápido, así que estoy seguro de que podría ganar el primer lugar y obtener un nuevo récord mundial, si quisiera. —Komi agregó sus dos centavos y todos asintieron con entusiasmo. —Tadano había logrado tal hazaña antes, pero nadie lo había captado en cámara, por lo que nunca se convirtió en algo sustancial. —Ganar los Juegos Olímpicos y obtener un nuevo récord mundial definitivamente era posible para él. —Para cuando terminó el almuerzo, todos se habían olvidado por completo de que Tadano evitaba ir a la casa de Komi. —Todo según el plan. —Tadano pensó. —Simplemente iría a visitar su casa en otro momento. —Preferiblemente como su novio. —O su vecino. —Lo que sucediera primero. —Y Tommy estaba en estado de shock. —Miró hacia el techo de la que pronto sería su ex habitación con total desconcierto. —Su hermano realmente lo había hecho. —Se convirtió en un autor exitoso e hizo una matanza haciéndolo. —La única razón por la que no sabía nada de esto antes era doble. —Por un lado, y Tommy no solía leer novelas ligeras. —Ella era más una chica malga. —Y para el otro, su hermano había usado un seudónimo. —Un seudónimo increíblemente obvio, pero un seudónimo al fin y al cabo. —En lugar de ir con su nombre real Tadano Ito, Ito. —Su hermano mayor había elegido ir con Tadano Ito. —Sólo un chico. —Eso es todo. —Algo tan simple y sin embargo había funcionado. —No había sido molestado por reporteros o fanáticos ni nada. —Algo que, sinceramente, era desconcertante para Tommy. —Aparentemente le gustó de esta manera y dejó muy claro que en este momento no era el momento adecuado para hacerse famoso. —Lo que sea que eso signifique. —¿Quién no quería ser famoso? —Claro que estaban los fanáticos locos, los paparazzi molestos, la presión constante para ser genial, la falta absoluta de privacidad, la incapacidad de caminar libremente debido a que personas al azar te reconocieron, está bien, no importa, ella entendió. —Pero de cualquier manera, su hermano al menos podría haber elegido un nombre diferente. —Porque, vamos. —Sólo un chico. —Eso podría haber sido cierto antes de que comenzara el año escolar, pero ahora era sólo una mentira flagrante. —Su hermano mayor era cualquier cosa menos sólo un tipo. —Aunque, podía admitir que era un seudónimo bastante inteligente teniendo en cuenta que coincidía perfectamente con su propio nombre. —¿Por qué nunca antes se había dado cuenta de la similitud? —De todos modos, aparentemente se mudarían a la nueva casa antes del comienzo de las vacaciones de verano, y el plan era que su hermano pagara todo. —Literalmente todo. —Su papá seguiría yendo a trabajar hasta que su hermano se graduara de la universidad, pero para entonces debería tener dinero ahorrado para jubilarse y pasar más tiempo con su esposa. —Su padre monstruos mostró reacio al principio, ya que sintió que se estaban aprovechando totalmente de su hermano. —Sin embargo, Tadano rechazó rotundamente su negativa y explicó que esto sería sólo una de muchas empresas y fuentes de ingresos, por lo que no perdería mucho en el gran esquema de las cosas. —Por supuesto que iba a hacer aún más cosas locas de ahora en adelante porque ¿por qué no lo haría? —Sus padres estaban felices y orgullosos, y todos se abrazaron y todo eso, pero sinceramente, esto era demasiado para que Itomi lo asimilara todo a la vez. —Probablemente también fue demasiado para sus padres, pero estaban poniendo caras valientes. —Itomi realmente ni siquiera se sorprendería si su hermano fuera en realidad un extraterrestre y pudiera volar y disparar láseres desde sus ojos en este punto. —Pero eso no quitaba el hecho de que todavía estaba increíblemente orgullosa de su hermano mayor. —Después de todo, se volvió tan asombroso y confiable en tan poco tiempo. —Orgulloso, pero por supuesto, todavía un poco abrumado. —Itomi no sabía qué emoción ganó al final cuando finalmente se durmió, soñando con finalmente tener su propia habitación. —Cortesía de su hermano mayor. —Fin del vídeo. —Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. —¡Gracias! —¡Gracias! —¡Gracias!